Un allanamiento de viviendas se registró en un operativo policial en la zona del distrito de San Pedro del Paraná, donde buscan a los homicidas del Capataz, quien fue acribillado días atrás por delincuentes en la zona denominada como Llavebrú. En hora de la madrugada se hizo allanamiento en prosecución a la investigación con relación al último homicidio ocurrido en esa zona, sin resultado positivo, pero oportunamente vamos a estar realizando nuevamente otras diligencias a fin de llegar a esclarecer este hecho ocurrido. ¿Algunas evidencias fueron incautadas, comisario? Ya matí o no, pero celulares, por lo menos unos cuantos que van a estar siendo sometidos a análisis de parte de los personales especializados. ¿No se encontraba ninguna persona, comisario mencionaba, en el allanamiento? No, ninguna persona, ninguna persona, no hubo aprehensión. ¿Qué se llegó a encontrar en sí? ¿Sería una vivienda, un aguantadero? ¿Qué sería en este caso? Es una vivienda particular, es una vivienda particular ubicada en la zona misma donde ocurrió el hecho. Bueno, van a investigar, comisario, lo que ocurrió justamente. Estamos siguiendo con la investigación con personales de la zona y personales del departamento de investigación. El allanamiento no arrojó detenidos, pero sí se encontraron aparatos celulares en la ocasión, que fueron incautados por el Ministerio Público y serán sometidos a pericia.